Bueno, pues ya estoy otra vez aquí en Smite y hoy vamos a abrir unas cuantas cajitas, los cofres de Enigma, que tengo tres Oh, fragmentos ideanos, bueno, no me parece mala Eh, siguiente, a veces me parece una caca de perro Y por aquí vacasura, aspecto, eh, hambriento, vale, vale, bueno, no está mal Vamos a abrir los tres cofres estos, vamos a probar, eh, a ver que nos toca Si nos toca algo mejor que la Nubis, o sea, la Nubis no Gorgona Oscura, bueno, vale Los aspectos son guay, si me toca el este de Eslovaquia, pues mira, esto no me hace gracia, no me ilusiona ¿Sabes? Vamos a jugar una partida porque tengo una misión de Odisea que estoy ahí haciéndola, lo he dejado un poco apartado Voy a hacer esta misión, si nos sale todo bien, que es destruir una torre, podría abrir el siguiente cofre Y ya está, vamos a probar el fragmento de Osiriana, de Inir, y vamos a ser felices, venga, hasta ahora Bueno, habéis visto que soy maestría 10 con Inir Y me he puesto esta porque, pues no sé Tenía tres opciones nada más Teníamos Bacasura, que lo he tenido que mirar Teníamos Bacasura, Medusa Y esta He mirado un poquito también por encima a ver que skins me habían tocado A ver si eran de las buenas o malas Y bueno, pues yo creo que son de la cajita La vida dura No pasa nada, hace muchísimo que no juego con Inir Así que no sé lo que va a pasar Pero bueno, vamos a probar el fragmento este de Osiriana ¿Qué tenemos aquí? V, X, E Uff, que bien, el de Rip, me gusta Y de Vaqueo tenemos el de... griego, vale Pues nada, pasárnoslo bien Uff, uff A ver, necesito hacer así Y así ¿Por qué? Porque si no me voy a tiltear, lo estoy viendo venir ¿Le pongo un muro? Vamos Vamos, crack Venga Ay, madre mía Va a poner un VVG V doble Hala Ibamos a ser felices ¿A poco de verdad? No sabía que era él, eh No estaba ahí muy pendiente No sabía que... Igual, vamos Estaba convencísimo de que lo iba a matar A ver, vamos Estos fuera Este por aquí Venga, vamos Que pille, que pille, que pille No, nos revientan Nos revientan Cuidadito Un poquito más Un poquito más Vamos Uy No tengo maná No tengo maná Buenísima Buenísima VVGN Nice job Pues ya está Nos hemos llevado al primero Y se ríe Pues ya está, muerto No pasa nada No pasa nada Ala, ¿cómo vamos? 2-1 Genial Estupendo, me emociono al verlo Por aquí ¿Qué queremos? ¿Qué queremos conseguir? Necesito volver a base En cuanto antes Para comprar el objeto este Tan fantabuloso De... Ya sabéis el que Gustafor Cero de daño O cero mitigado Genial Quiero comprar El oráculo del... No sé cómo se llama esto Cali del oráculo Esto, Cali del oráculo Y también voy a pillarme El pestañeo Estaría guay Pero paso muchísimo Cali de maná ¿Por qué? Porque soy así de guay Ala, Cali de maná Y Cali del oráculo Vale Ya está Vamos para adelante No tenemos nada para curar Porque somos... Ymir no tiene nada para curar Pero tenemos el muro troll El muro troll Tan fantástico Este muro me encanta Siempre me ha gustado A ver Vamos, crack Oh, oh, oh Me la lía Me la lía en parda Vamos Ala, venga, crack Muy bien Me están dando los bichitos estos Voy a tirarme ya una poción de estas Y... Voy a utilizar Mi maravilloso Handenauer In the night Bueno Porque me la lía así Campeón Pues no te voy a dejar que me la líes Por claro Naturalmente A ver Si me meto por aquí Vale Fantástico Perfecto Genial Esto nos está reventando El... El... El vaco El vaco El vulcano Nos está reventando con su... Con su torreta Tío No puede ser No puede ser Estoy sufriendo muchísimo La torreta del vulcano A ver Más maná Porque ya que lo tenemos Nos lo ponemos Y vamos a utilizar nuestro murito por aquí Oh, oh Vale Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Y es que encima no puedo hacer nada Porque como soy daño De cuerpo a cuerpo Como aquel que dice Madre mía Es que me están dando los minions Están dando los minions La gente nos está atacando a los minions Están viniendo a todos los minions Estoy sufriendo muchísimo Muchísimo daño todo el rato No sé qué está pasando Voy con joya de aislamiento No Voy a ir con... Con, 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 con... Esta... No Esta Vale, voy a apoyar la azul El manto azul, la azul No sé cómo se llama Ahora mismo A ver que yo vea No No Y Sí Vale La piel de irizo Hace muchísimo que no me compro una piel de irizo Pero, venga Pues ya está Vale Esto por aquí A ver si consigo Escabullirme de la torreta Madre mía Es que Es que está toda rota La torretita Venga, crack Esto por aquí Y esto por aquí Vale Ponemos nuestro guard De mini Mini señor ese Que es tope de guay Y ya está A ser felices Vamos otra vez a línea ¿Qué vamos a hacer ahora? Aparte de ir a línea Nada más Nada más Porque somos el support Y estamos sufriendo muchísimo Muchísimo daño todo el rato No tenemos Compañeros Parece Así que Solo nos queda sufrir Vale Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Esto así Vale Genial No podemos hacer más daño Ahora mismo Estila está por ahí En la luna de Valencia Y venga A nosotros nos vamos A nosotros nos dejan en paz Solo quiero destruir una torreta Es mi objetivo en esta partida ¿Por qué? Porque mirad que equipo tengo Es decir Estoy flipando La estila esa No sé a qué está jugando No está jugando al Smythe Está igual Está jugando al Candy Crush Mientras juega al Smythe No, no entiendo No entiendo muy bien Pero yo me voy Me voy de línea Me voy porque tengo que salvarme Tengo que salvarme a mí mismo Ahora Nos vamos Venga Para adelante 900 Me hacen falta 900 moneditas Para conseguir En la segunda fase De la piel de la I A ver que lo de a la I Por aquí Se llama Capa acorazada Muy bien Qué bonita Pues la capa acorazada Nos hace falta ¿Por qué? Porque es un ítem De stacks Es un ítem Que escala Con nosotros ¿Vale? Es decir Si Pues eso Tiene stacks Que sí Que ya voy Crack Ala vengo Vamos Esperad algo Es que no puede ser Que no hagas nada Venga Tira Tira Arráncate Arráncate de aquí Es que es un tope de mala No ataca ¿Veis que no ataca? No entiendo Porque no ataca No hace nada ¿Vale? Cuidadito Por aquí Ja Venga Nos vamos Nos vamos O nos quedamos A ver si puede ser Que yo le pongo Un muro aquí bien No ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muro de pro! ¿Sabéis que hago locos? ¿Eh? Yo también No sabía que funcionaba Esto así ¿Vale? Cuidado Estoy sin manager también Una C ¿Vale? ¡Uf! 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 Vale Nos da este cracker Por aquí Vale Es que no puedo hacer nada Si no tira en la torreta Con sus habilidades mágicas Yo no puedo meterme Y no me da la gana de meterme ¿Por qué no atacan a la torreta? Tío No entiendo No entiendo a esta estila ¿Por qué no usas la habilidad para atacar la torreta? En fin En fin Mancos hay en todas partes Y en el smite sobre todo No entréis nunca solos No entréis nunca Porque lo que pasa es que os filteáis Y es normal Es normal tiptearse en este juego Porque la gente es muy mala Hay mucha gente muy mala Mala en plan Gente mala mala No es que sean malos jugando Sino que son mala gente No entiendo No entiendo a qué juegan No sé No Es que me pongo nervioso Me pongo nervioso de lo malos que son Y encima no les digas nada Claro Me voy a quitar el chat Porque ya he visto el principio Y ya me imagino lo que va a pasar a continuación Igual al final lo leo O no Ya veré Vale Cuidado crack Vale Pillas por aquí Pillas por aquí No tengo maná No tengo maná No tengo maná Ay No maná Nada Es que no tengo maná Sin maná ¿Qué puedo hacer? Pues nada Eh Voy a tirarme las dos pociones A ver si puedo aguantar un poco más Pero es que en el momento no puedo hacer nada No puedo hacer nada Y la chica esta no ataca A ver Así por aquí A ver Sí Vale Fantástico Muy bien Vale Eh Genial Muy bien Ala Pues ya está Otro que ha pillado No vamos a base ¿Por qué? Porque es necesario No vamos a base Y ya está Compramos Esto Voy a esperar un poquito Sí voy a esperar un poquito Mientras voy a contestar El whatsapp ¿Sabes? Porque es que no tengo lo mejor que hacer Entonces Contesto por aquí Y ya está Compramos Qué eficiente ¿Por qué me dan 400? No entiendo Qué ha pasado aquí No, no, no No, crack Quiero esta Gracias Me voy a quedar en hacer Todo el lío de Montepío ¿Se habéis dado cuenta? Todo el lío Madre mía Le he dado bien, ¿no? Le he dado a la que yo quería Luego lo miraré De hecho, tengo que mirarlo Porque me estoy quedando loco Menos mal Qué mirado Madre mía Qué crack Qué crack Qué extremo Y uso la poción Porque soy un crack también A ver, esto por aquí Ajá Por aquí Esto se lo habrán llevado ya Segurísimo Porque son unos pros Y nuestros son unos contras Madre mía A ver Por aquí ¿Puedo robarles el maná? No porque no tienen De momento Vale No puedo matarlo Venga Muy bien Ok, ok Esto por aquí Ponemos esto Un murito Un murito que impida el paso Bueno Madre mía Venga, crack Uy Que sí, que sí Venga, vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos No tenemos stacks todavía De esto Y no nos vamos a conseguir Hasta que no Hasta que no consigamos Muertes o asistencias Y diréis ¿Cuándo vamos a conseguir Muertes o asistencias? Pues con este equipo Que tenemos Nunca Os lo digo ya Nunca Vale Me salvo A medias Porque Claro Qué bien Eh Qué quiero Quiero daño Es que no puedo estar Más sin daño Voy a pillar El fajín del hechicero Fajín de brujo El cinta de brujo Banda del hechicero Madre mía Vaya Me tienen con los nombres Ya sabéis cómo me tienen con los nombres No, no hace falta que os diga nada Me cago en todo A ver Eh Joya Esto no falla Y aquí Esta es la que quiero ¿Por qué? Me hace falta daño Es que mirad qué equipo tengo Nivel 9 Esta ¿Pero por qué? Pues porque no entiendo No entiendo que está jugando Es que está todo el rato ahí Está pasando el día Está pasando el día Los otros están atacando Están defendiendo Están haciendo sus cosas Nos hace falta Que alguien Que no sea yo Compre la ruina divina Porque yo no tengo daño Ni tengo ataque Ni tengo nada de nada Y ya está Lo que toca A ver esto por aquí Si alguien le entra Pues lo reventaré Y si no ¿Vale? Por aquí Perfecto ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Vale Fantástico ¿Cómo iba ese crack? Eh 8-3 8-3 Porque claro Se está metiendo Y tiene el pedazo De todo el mundo Detrás de él Tiene equipo Él tiene equipo Yo pues lo que tengo Es esto Es lo que tengo ¿Vale? Ponemos por aquí un muro Ponemos escape Genial Me dan resistencia Fantástico Es un stack más Del erizo Y ahora mismo Lo que me hace falta Es un ward aquí Y otro ward aquí Diréis ¿Por qué aquí? Porque me hace falta Porque van a venir ya Van a venir ya Porque tienen daño Tienen daño suficiente Tienen todo Tienen curación Están comprando La ruina divina No Están haciéndose daño Y ahora más daño Se va a hacer stacks Yo paso de todo A por daño y vida Y ya está Así que Vamos a tirar para adelante Como los de alicante Y ya está A ver Eh A ver Venga Tiramos para adelante Un poquito más Es que no podemos Hacer mucho más Defender Defender Si me lo hago con objetivo Ya sabéis que es Tirar una torre ¿Por qué? Porque quiero Eh Uff Quiero Quiero la caja Porque creo que me van a dar Una caja de odisea De estas ¿Sabéis, no? Cuando consiga el este ¿Vale? Increíble Incredible Vale, no tengo todavía El este Vale, cuidadito Venga, vamos Crack Champion Venga Ídolo Vamos, que pillas Vamos No puede ser que se escape No puede ser que se escape Vamos Uno, dos y tres ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Pero Stila! ¡Que Stila, Dios mío! Es que ¡Que Stila, eh! ¡Dios mío! ¡Oh, qué nervioso me está poniendo! ¡Qué nervioso me está poniendo la Stila! ¡Qué nervioso! Es que no defiende No ataca, no defiende No se carga la torreta Vamos a base Vamos a base ¿Qué tenemos que comprar? ¿Qué queremos comprar? ¿1300? ¿1300? ¿1300? ¿1300? Eh, pues No sé ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Voy a esperar Voy a esperar Un poquito Voy a esperar Es que no tenemos nada mejor que hacer Porque mirad cómo vamos Uy, han muerto dos El vulcano va a hacer uno Este es un 9-4 Es que es 9-4 ¿A dónde va un 9-4? 9-4 Increíble Es que estoy flipando 9-4 Vamos a pillar más stacks Estos stacks Lo que van a dar son vida Y daño mágico Que me va a venir muy bien Para poder atacar a la gente ¿Por qué? Porque me va a venir muy bien Lo sé yo Después Voy a intentar pillar un Kronos Y después La ruina divina Porque la ruina divina Va a ser El objeto cumbre Cúspide Culminante Crack Elefante Todo lo bueno Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Campeón Que nos la lía Nos la lía, nos la lía Nos la lía A ver Bueno, ya está aquí Ya está aquí El tío este otra vez No entiendo Vale, cuidadito Uy, 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 uy No, no No lo hago bien No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo nada bien Vale, por aquí un muro Por aquí esto Una, dos, sí Vale Y no hacemos nada Por aquí esto Nos han destruido la torreta Como es natural Claro Porque tenemos un equipo Que no ataca Entonces Pues es lo que toca Ya está No vamos a destruir la torre Ya hemos visto a Limir Está bien, vale Estamos siendo felices Pero poco más Poquito más Bueno Madre mía Pero es que no me lo puedo creer Vale Pum Y por aquí Venga, ya está Y me lo roba Perfecto Pues ya está Nos vamos a base Nos vamos a base Porque Porque, porque, porque Es que no entiendo No entiendo No hemos conseguido ningún stack tampoco Voy a pillar Par Penetración mágica Penetración mágica Sí Bien Me tiro la salvación Porque estaba sufriendo por mi vida Estaba temiendo Así que me la tiro Ya está No hay más que hablar Vale Pillamos por aquí Un poquito de nada Y ahora a farmear A farmear como locos Como locos Es que no podemos hacer más Es que no se puede hacer nada más aquí En esta partida Esto por aquí A ver si lo quieren romper O no Vale No me van a dejar de construir stacks V-S-S Venga Marcamos el V-S-S A ver si nos lo dejan hacer O qué Sí, sí Estoy construyendo stacks Sí Luego leeré el chat Los reportes van a estar Esta es Tila 4-2-3 Va 4-2-3 Va en positivo Déjala 4-2-3 Es decir ¿Y cuántos minions ha roto? Es que no entiendo No entiendo que está jugando No está haciendo nada Vale Por aquí Ya crack Te lo has comido Te has comido el murito A ver V-X-E O no, no V-X-E ¿Qué defende Fire Giant? ¿Qué defende Fire Giant? Si es que no podemos movernos de aquí Vamos a ver Pero es que no entiendo No entiendo ¿A qué están jugando aquí? No entiendo ¿A qué están jugando esta gente de aquí? Tan preciosa No, es que te van a reventar Claro, naturalmente Venga Fuera Mira por aquí Genial Eh Ya está Esperad más Es que no hay que esperar más No quiero esperar más Me quiero ir de aquí Me quiero ir ya Es que no quiero estar aquí No atacáis No es que nos estén haciendo el counter Es que Es que Tienen ahí al vulcano ¿No? Pues tienen ahí su torreta Y está todo el rato La torreta atacando Porque es lo que hace la torreta Y la gente no está atacando la torreta Yo no puedo atacar la torreta, claro Porque si me acerco Me revienta Y Y lo que está pasando es eso Que además tienen control de masas Nos están sacando de las torres Están entrando en las torres Porque tienen defensa Y esto es horrible Así que hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco en los comentarios Y compartid Suscríbete Y me olvides de crecer En la caja de descripción Tener mucho información Interesante Cosas secretas Diréis Si has hecho lo otro Como te ha dado la gana Y te diré Si No hay más que añadir No, creo que no Hasta luego No vamos a ver el último cofre Claro No 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 No